¡Venga! ¡Venga! Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Me voy a dormir, eso no es salsa Que hasta la golondrina emigró Presagiando al final Qué triste luce Todos sin ti ¡Eso! Los mares de las playas se van pantarando ¡Eso! Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad